esto se ha calentado señores la potencial pelea de Ilya Tupuria y Max Holloway se ha calentado de una forma tremenda y todo apunta a ver, lo que yo he comentado lo que yo he escuchado es que todo apunta que si se da la pelea, que no es seguro ojo con esto, no es seguro si se da la pelea pudiera ser en la estratosfera pudiera ser en la esfera de Las Vegas, este lugar modernísimo que todo apunta, quiere tener algo importante, yo les voy a explicar un cuento rapidito UFC y esto me enteré en Las Vegas UFC dice, ok, vamos a hacer la noche mexicana en la esfera pero cuando van a la esfera se dan cuenta que los precios de la esfera son mayores que la Timo Vilarina que para sacar dinero en la esfera hay que cobrar más caro que en la Timo Vilarina entonces se dan cuenta que sí vamos a celebrar la noche mexicana pero hace falta pero hace falta algo más hace falta algo más que Alexa Grasso y Valentina Shechenko para que la gente venga en masa a la esfera y por otra parte tú eres de Nahuay y tú una vez más vuelves a prometer que vas a oye lo logró con la 300 lo dijo y lo logró con la 300 pero él vuelve a prometer que va a romper todos los récords que lo que va a hacer en la esfera va a ser algo épico que va a ser una noche inolvidable ahora hay que cumplirlo ahora hay que cumplirlo pero para lograr eso hace falta algo más que Valentina Shechenko y Alexa Grasso ¿qué pudiera hacer? ¿qué pudiera hacer? bueno pudiera ser por ejemplo Holloway contra Tupuria pudiera ser ustedes saben ya la historia Tupuria está pidiendo está pidiendo que tiene que estar en juego el BMF que si el BMF no está en juego en la pelea él no va a pelear contra Holloway que la preferencia sería Volkanovski y que después incluso estaría Brian Ortega por delante de Holloway Holloway dice este es un tipo cuestionable cuando dice que Tupuria es un tipo cuestionable está diciendo oye este es un tipo que no es un campeón este es un recién llegado este es un tipo que llegó ayer a la empresa y si le ganó a Volkanovski pero punto este campeón no tiene nada acaba de hacerse campeón que haga la historia Tupuria le responde y le dice es que tu pelea tu pelea no fue nada tu pelea no fue nada tu pelea fue una pelea de cantina tu pelea fue una cosa sin técnica dos tirapiedras sin estrategia yo te mato yo te acabo sin duda alguna le dice Tupuria y también le dice algo más y le dice yo voy a ser el primero que te va a apagar la luz yo voy a ser el primero que va a acabar contigo y a eso le responde Holloway chico si tú dices que si tú no peleas conmigo porque no está el BMF eso demuestra que tú no eres un BMF porque el BMF entre otras cosas es alguien que pelea donde quiera contra el que sea y a la hora que sea tú estás poniendo demasiadas condiciones tú y yo tenemos que pelear por el título a las 148 libras 45 libras ni más ni menos ni más ni menos lo que quedó claro en todo esto señores es que España no va este año yo me había hecho ilusiones España no va este año eso está claro España va tal vez en la primera mitad del próximo año en el primer trimestre del próximo año que por cierto el fin de semana es Real Madrid Barcelona ¿no? pero España no va yo creo que si la pelea es en la esfera hay dos candidatos para esta pelea dos grandes candidatos para esta pelea y son Max Holloway y Brian Ortega Holloway porque la empresa esta es muy buena aprovechando el momento la empresa esta es muy buena aprovechando lo que está sucediendo y la empresa es muy buena sabiendo que ahora mismo las acciones de Holloway están por las nubes y que una pelea contra Volkanovski ahora mismo no es apetecible ahora mismo una pelea con Volkanovski no vende lo que vendería una pelea contra Holloway esté o no esté el título BMF en juego todo el mundo entiende quién es el BMF está Tupuria diciéndole que no es Holloway no no yo creo que todo esto es parte de un discurso polémico para vender una pelea que se va a vender sola ahora si creo también si creo también que si es en la esfera y se mantiene el tema del día de la independencia de México Brian Ortega tiene un alto chance Brian Ortega tiene un alto chance por sus raíces mexicanas porque habla español perfecto porque tiene muchos amigos en la cultura él viaja bastante a México yo creo que no se puede descartar y por eso es que Tupuria lo menciona porque si anuncia en Ortega Tupuria en la esfera el día de la independencia de México se revienta se revienta por completo pero hay otro elemento más hay otro elemento más que tienen ustedes que estar pendientes de eso y es que lo que me han dicho a mí es que Canelo pelea ese mismo día en Latismóvil Arena lo que me han dicho a mí es que ya el equipo de Canelo reservó Latimóvil Arena para ese mismo día la competencia que va a enfrentar UFC ese día esa noche contra Canelo y yo todavía no de eso les voy a hablar más adelante porque están pasando cosas están pasando cosas muy interesantes en las 168 libras pero UFC si quiere competir contra Canelo el día de la independencia de México en septiembre tiene que tirar la casa por la ventana no puede depender de un Brandon Moreno no puede depender de un Yair Rodríguez no puede depender de una Alexa que es bueno y que van a mantener el perfil mexicano pero tiene que tener una una pelea o al menos dos peleas más que la gente diga oye porque vuelvo y te repito los precios que la gente va a pagar en la esfera son superiores a los precios que la gente paga en Latimóvil Arena si te parece que los precios en Latimóvil Arena son caros en la esfera son mucho más caros como tú vas a atraer un público pudiente mexicano o no mexicano o méxico americano como tú vas a atraer un público dispuesto a pagar esos precios tiene que ser algo grande Tupuria ya es una gente grande Tupuria es un guerrero conocido en todo el mundo lo hemos visto en Europa en Georgia en los Estados Unidos lo hemos visto Ortega es un nombre muy conocido entre los méxico americanos y los mexicanos y Holloway es el BMF es el BMF así que hay que estar atentos a todo esto hay que estar atentos porque hoy alguien me dijo oye Tupuria se la ha puesto difícil a Holloway y yo digo no 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 Holloway va a pelear con BMF o sin BMF Holloway va a pelear contra Tupuria si viene la oportunidad sencillamente habrá que ver qué pelea hace más sentido qué pelea hace más sentido si tú me preguntas a mí esta es la pelea esta es la pelea lo siento por Volkanovski que espera un poquito más que ha peleado bastante Volkanovski puede también tomar otra pelea si quiere para volver con más calma pero si es en la esfera si hay que apagar si hay que competir con Canelo esta es la pelea si no Canelo se los come quién crees tú que sea el próximo rival de Ilia Tupuria en la UFC si Gracias.